¡Largaron el premio Betismal, segundo turno! Agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por dentro de la número 6, estira pequeña ventaja sobre el 9, el 13, ganando treno por el centro de la pista el 16, por el lado íntegro la pista lo viene haciendo el 7 van en busca de llave, la señal de marcatoria de los 900 metros abierta, pasó a comandar la carrera, la número 16 va estirando 3 largos de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo viene corriendo el 7, ganando treno por el centro de la pista el 14, al pescueso por dentro el 13 pasan la señal indicatoria de los 700, como puntera el 16 en la delantera, estira 2 largos de ventaja sobre el número 6 a medio cuerpo se viene arrimando abierta el 14, cuarta el 7 quinta el 13, más abierta el número 5 por el centro de la pista el 11, van en busca de llave, la señal de marcatoria de los 400 se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen estos instantes como puntera el 16 marca el camino, estira 4 largos de ventaja sobre el número 6 en la atracción de ubicación lo viene haciendo el 7 abierta, viene atropellando el 14 descuentan los últimos 200 metros para disco, bien señal en parizada el 16 marca el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6 que van en busca de puntera, a varios cuerpos viene corriendo el 14 último 50 metros para disco, el 16 cuerpo de ventaja sobre el 6, que descuenta abierta pocos metros para disco, por dentro se impone el 16 pescueso de ventaja sobre el 6, a varios cuerpos el 14, el 11, el 5, el 3, el 3 y cruzaron el disco hacia la les spunembre 5 vamos a bailar los 1 grosan y y control el 6 gente van !! vamos, vamos a vamos a Gracias.